En 2021 se ejecutaron 44 proyectos de investigación aprobados en la convocatoria interna y 25 proyectos cofinanciados, entre los cuales se encuentran seis proyectos de jóvenes investigadores que son asesorados por investigadores de trayectoria en la universidad, lo mismo que proyectos de la Mesa SUE Bogotá. En esta vigencia participaron 279 monitores que se forman en investigación en proyectos, semilleros y revistas. Como resultado de la convocatoria interna vigencia 2022, se recibieron 71 propuestas, con la participación de 180 profesores, 24 catedráticos, 105 ocasionales y 51 docentes de planta, y se aprobaron 44 proyectos. Como resultados preliminares de la convocatoria 894 de 2021 de medición de grupos de minciencias, tenemos 47 grupos categorizados, 9 grupos en A1, 13 en A, 10 en B y 15 en C. Asimismo, con el fin de socializar y apropiar la política de investigación, se realizaron seis jornadas con las facultades y el IPN, en las que se discutió y profundizó en su comprensión y aplicación. Además, se trabajó en una propuesta que renueve y actualice las funciones y organización del Comité de Investigaciones y Proyección Social, así como los comités de investigación de las facultades. Desde la gestión editorial se lideró la formulación y adopción del documento de la política editorial de la UPN, mediante el acuerdo número 027 de 16 de diciembre de 2021, y se avanzó en la construcción del reglamento de publicaciones de la UPN y la política de acceso abierto. Además, se contó con la producción de 27 números de las ocho revistas científicas con 334 artículos y 23 números de revistas académicas y estudiantiles con 113 artículos. Asimismo, se contó con 45 libros y documentos editados y publicados durante 2021.